Música Presidente Cámara Comercio e Industria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano Hateten Económicamente Timor-Leste SIDAUC BELESAI Membro ASEAN, TAMBA SIDAUC IJA RECURSO HUMANO NO PRODUTO NE BE PREPARADO Económicamente TAMBA SIDAUC BELESAI Económicamente TAMBA SIDAUC BELESAI Económicamente Time. mitta un neto ESPED gebru gouvernement 66鳥pr TAMBA SIDAUC BELESAI 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 TAMBA QUE DIVEZ LA CONTAINA TAMBA SIDAUC BELESAI Decano Facultad de Economía en la Gestión, Filipe Méndez Ateten, Timor-Leste, precisa preparar la área hoy hoy, también Timor-Leste en el Estatuto de Odaoné no dar observador, no tiempo para que se sea miembro permanente aseano. La preparación para la Asiá, la buena aseano, la buena aseano y la buena aseano. También nosotros tenemos que usarlo, pero también en el Estado, la OCDE y el Estado, la OCDE, la OCDE y las producir en la área. Tuir dados en su miembro aseano, la OCDE, en 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 la OCDE. Gracias por ver el video.